Una taza de esta semilla al día cura el riñón, cerebro, diabetes, la vista y controla el cáncer. Si te gustan los remedios naturales, suscríbete a nuestro canal y comparte el video en tus redes sociales. Hoy tenemos una importante información para mantenernos más saludables. Vamos a compartir un consejo médico que yo mismo me lo aplico y me ha dado buenos resultados. Se trata de la semilla de marañón o cajuil. También se conoce en inglés como cassius. En otros países también la llaman acayolba, anacardo, entre muchos nombres más. Dígame usted cómo la llaman en sus países de origen. Esta semilla tiene propiedades para mantenernos saludables con una variación de vitamina como la vitamina B1, B2, B3 y B6. También contiene mucha vitamina C, minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, hierro y magnesio, entre muchos más. También antioxidante importante para estar más saludable. Lo necesario para tener una buena salud. Los principales beneficios del marañón son ayuda a curar enfermedades de riñón, como insuficientes renales, ayuda a limpiar los riñones por todo su compuesto mineral que contiene el marañón. Otro beneficio es que ayuda a potenciar el cerebro, gracias que el marañón es un superalimento con vitaminas y minerales que mantienen el cerebro sano y más fuerte, evitando enfermedades como el Alzheimer, asociado también con la edad. También tenemos otro beneficio que es que evita a controlar la diabetes tipo 2, ya que las semillas de marañón no contienen colesterol. Reduces los triglicéridos y el riesgo de contraer diabetes tipo 2. Así que si usted no tiene diabetes, para evitar los riesgos de la diabetes tipo 2, debe empezar a comer semillas de marañón. No se vaya que al final le vamos a decir cómo se deben de usar. Otro beneficio es que ayuda a mantener la visión más clara. El marañón contiene una sustancia llamada ceaceantin, un pigmento antioxidante que es absorbido por la retina y la protege de la degeneración y los rayos ultravioletas del sol. Recuerde compartir esta valiosa información para que otras personas que sufran de algunas enfermedades, estas semillas son, se puede decir, son únicas. Un poco de los frutos secos que tienen todos los minerales, vitaminas, antioxidantes y los pigmentos que ayudan a mantener nuestro cuerpo saludable. No olvide, si no está suscrito al canal, suscríbase. Si le gustan los remedios como estos, naturales. Otra ayuda es para perder peso por su alto contenido de fibra, ya que la fibra brinda energía y acelera el metabolismo. Otro beneficio de esta semilla es que ayuda a controlar el cáncer, ya que contiene pigmentos llamados proanthosianidinas, que tiene tarea de defender las células que producen cáncer, como cáncer del riñón, cáncer del colon, entre otros más. Un beneficio también bien importante es que ayuda a bajar los niveles de colesterol alto. A su vez, controla la presión arterial alta y los niveles de azúcares en la sangre, ya que la semilla de marañón no contiene ningún tipo de colesterol, solamente tiene el colesterol bueno que es el que necesitamos. Vamos a decirle los últimos beneficios con poco detalle, pero si en realidad son bien esenciales para nuestra salud. Cuida de la piel, mantiene los huesos y dientes fuertes por su alto contenido de calcio. Si usted sufre, tiene caries, tiene enfermedades en la encía, le va a fortalecer. Si tiene huesos débiles, se lo va a fortalecer. También contra el envejecimiento prematuro, ya que hay personas que envejecen muy jóvenes, y ese es uno de los problemas de los radicales libres en su cuerpo, ya que combate los radicales libres, ayudando a eliminar todas las impurezas de la piel, va a mantener una piel bien sana, más saludable. También cuida de la salud del corazón, limpia el colon y saca los gases. Entonces, algo que le quiero decir, antes de decirle cómo lo van a consumir, cuando usted consume esta semilla, a mí me encanta, ustedes pueden ver, yo la uso, no para hacer un video, sino simplemente bien en cantidades grandes, porque en realidad yo me mantengo fuerte, saludable, y debo de estarlo para estarle trayendo a ustedes muchos remedios naturales, que de verdad sanen nuestro malestar, en nuestro mal y nuestras enfermedades. En resumen, mantiene el cuerpo más saludable. Yo diría que esto sirve para todo. Conmigo ha funcionado y me encantan. También la fruta del marañón, usted puede hacer jugo y todo, pero los grandes beneficios lo tiene su semilla. También recordarle, si usted la compra, que no tenga sal, así como está en inglés ahí, unsalted cashews. Eso quiere decir sin sal. No la compren con sal. Esa semilla también, pues yo sé que me la van a preguntar, se consiguen en los supermercados, en el área donde venden las nueces y todo tipo de semillas, como el maní, todo tipo de semillas, el pistache, o todas esas cosas. El modo de consumo, simplemente usted va a coger una taza como esta, está mirando, una taza de chocolate llena, va a consumir una taza de esta, la va a partir en tres o cuatro veces al día. La va a poner en bolsita y por la mañana se va a comer la primera, al mediodía y en la noche. Y verá que se va a sentir mejor ya el segundo día su cuerpo se va a sentir. Más bien, yo mismo tengo la experiencia de que la ayuda también contra el estreñimiento y es fácil, la pueden comer por el tiempo que quieran. Traten de hacerlo por dos semanas y verá que su cuerpo va a tener un cambio radical a su favor. Así que si a ti le pareció interesante este video y no estás suscrito al canal, suscríbase, comparta esta valiosa información en sus redes sociales. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Muchas bendiciones, mi gente. Adiós.